Ay, con la mano, la rica es más sabrosa. Ay, yo no sé si ni siquiera si me voy a bañar hoy, de verdad. ¡Guanga la bochina! ¡Cállate! ¡Ay! 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 Yerimo ha triunfando. El día de hoy vamos a estar comiendo comida de TikTok por una semana. He visto siempre esos TikTok que dicen como, ahorra tiempo, comida en 5 minutos, comida en 10 minutos, rápido, sencillo, delicioso, creativo. Bueno, hoy vamos a estar poniendo la prueba y lo voy a hacer durante una semana. Vamos a empezar con el desayuno del día de hoy. Desayuno saludable en 5 minutos. Rebanadas de pan 00 sin harina de bimbo. Presiona con una cuchara de esta manera, después agrega un huevo, espinacas y un poco de queso reducido en grasa. Lleva al airfryer por 5 minutos. Ok, perfecto. Tiene pocos ingredientes, no creo que se haga en 5 minutos, pero pongámoslo a prueba. Ok, ella dice que utilizó este pan 00. ¡Listo! ¡Ya está aplastado! Entonces le echamos un huevita a la espinaca cortadita. Quesito. Ok, vamos por el airfryer. Aquí hay un airfryer pequeñito. Ok, creo que va a ser de uno a uno porque no caben las dos. Y esto hace que ya no dure 5 minutos haciendo la receta. Esperemos. Podemos comprobar que en la primera receta ya pasaron más de 5 minutos. Creo que ya tengo 15 minutos esperando. Era más fácil hacerse el huevito en el sartén y ponerse... Listo, aquí está el desayuno. Si está crujiente, me va a gustar. Es muy rico. A este le voy a dar un 6 de 10. Siempre nos toca una construcción enfrente. Siempre. Nunca podré ser feliz. Nunca puedo ser feliz. Pareciera que escogiéramos el lugar. ¿Dónde están las construcciones? Ahí. Ahí vamos a vivir. Llegó la hora del almuerzo. Ya tengo mucha hambre porque esos dos pancitos del desayuno, de verdad que están un poquito flores. Espero que este almuerzo esté un poco más consistente. Rayar papas. Las vas a apretar, las vas a poner ahí. Te daré una cebolla mediana con un par de cherry. Un chorizo. Vamos a hacer una salsa de chorizo, chorizo y salsa a gusto. Cambié algunos ingredientes. Primero quiero hacerlo más saludable, así que compré salchillitas como de pavo. Y no me gustan los tomates cherry. Lo voy a utilizar un tomate normal. Para mí el picante, Valentina pica muchísimo, pero yo lo voy a echar solamente un poquitito. Listo, como ya tenía la salchilla picada, entonces adelanté con los vegetales y voy a rallar la papa, que creo que es la receta inicial y más importante. No sé por qué hablo argentino, pero amo el acerto argentino. Yo de verdad que en otro día tuve que haber sido argentina. Definitivamente mi natal argentina. Una mujer internacional. Venezuela, Colombia. Ahora estoy en México. Mi natal argentina. No, ¿qué te diré? Del mundo para el mundo. Ok, dice ella que hay que exprimir para sacarle el almidón. Listo. Aplástate, aplástate. Esta receta, clipbait, porque dice que tiene que durar 20 minutos por un lado y 15 minutos por otro. Sácala cuenta cuánto tiempo perdimos ahí. Buenas recetas, tiempo dudoso. Eso es mucho, mucho para mí. Vamos a lanzar los vegetales ahora aquí en el sartén. Estaremos aquí esperando solamente hasta que estén súper ricos. ¿Súper ricos? Súper ricos. Y que la cebolla se ponga un poco transparente. Se me había olvidado que la receta tenía pimienta y orégano. Ok, voy a echarle la chachicha mientras volteamos la papota. Listo, señores. Perfecto. Está bien bonita. Ay, muy bien, tengo hambre. Esto ha tardado más que una pasta con carne molida, Dios mío. A ver, a ver. Me quedó bien fe esa salsa servida, pero no importa. Aquí no estamos calificando la técnica. Estamos calificando el sabor y lo rápido que se hace. Esta receta me tomó hacerla como 25 minutos por ahí. O sea, rápida no está. Pero vamos a probar si con sabor la da. Está caliente. Sabe a salchipapa. Está rica. Está buena. Ay, con la mano, la rica es más sabrosa. La rica es más sabrosa. Le faltó sal a las papas. Eso no lo dijeron. Le doy un 7 de 10 porque tarda mucho. Andamos grabando, mi amor. Grabándiles en la calle. Ay, yo quiero llegar a la casa para comer porque no puedo comer en la calle. Ya voy de camino a casa para cocinar y extraño mucho mi carrito. Me gustaría tener mi carrito aquí en Ciudad de México. Ok, aquí tengo todos mis ingredientes. Vamos a hacer una cena live. Queda delicioso. Agregas pepino en cuadros, cebolla roja, manzana verde, aguacate, con el zumo de limón, naranja, aceite de oliva, ralladura de naranja, sal, pimienta, cilantro y listo. Ensaladita, saludable, sabrosita, que no te inflama el colon. Pepino, manzana, cebolla, cilantro, aguacate, limón, naranja, aceite de oliva, pimienta y sal. Entonces, vamos a empezar a juntar todos los ingredientes para que se vuelvan un solo ser. Está muy rica. Me gusta que no se siente tanto el sabor a manzana, entonces no es tan dulce. Muy buena, muy buena, de verdad que sí. 9 de 10. Bueno, ahora me voy a mimir. Nos vemos mañana. Segundo desayuno de esta semana y ya yo siento que estoy cansada. Apenas llevo dos días, no puede ser. Los crepes o panqueques no llevan harinas, huevos, brócoli y un poquito de sal. Cocínalos al sartén tal cual un crepe. Rellénalos con lo que tú quieras. Cierra y lo tienes listo para disfrutar. Bueno, esta receta se ve súper rápida y fácil. Solamente se necesitan poquitos ingredientes. Yo creo que ya mañana me rindo ya. Yo no quiero seguir cocinando. Ok, vamos a darle. Yo realmente ni quería desayunar hoy. Me paré de desayunar porque pues ajá. Pero yo ni quería desayunar. Agregamos el brócoli y menealo, menealo. Cállate. Que bulla, Dios mío. Ok, tenemos que verter esa mezcla aquí en el sartén y tenemos que hacer unas crepas. A ver, a ver, a ver. Cuando veamos que se está haciendo como burbujitas, es porque ya está cocinándose bien. Bueno, estoy tratando de voltear la tortilla y miren lo que pasa. Se está quemando y se parte. Es como que le falta otro ingrediente que la vuelva un poquito más consistente. Bravo, chicos. Así quedó increíble mi desayuno el día de hoy. Bueno, esta fue mi solución del día de hoy. Como no pude hacer crepes de jamón y queso, voy a hacer jamón y queso envuelto en mi brócoli con huevo. Porque aquí no se va a perder comida y yo no me voy a quedar sin desayunar. Porque una receta quedó mal, ok. Voy a comer esto y ya. Lo voy a enrollar como si fuera un burrito. Recursiva. Está horrible. Nos estamos derritiendo aquí en Ciudad de México. Ay, Dios mío. Estamos grabando. No les voy a mostrar lo que estamos grabando porque ya... Derritiré. Regresamos con Tutos Mariana 22 en la cocina. Claro que sí. Vamos a estar haciendo esta rica receta de TikTok. Listo y espero que me salga bien porque la de la mañana me salió exactamente lo que no tenía que salir. Una cebolla y cortar carne. Ahora la cebolla, agregar la carne. Vamos a agregar puré de tomate. Agarrar una papa. Agarrar bien la papa con las manos. Vas a poner la papa y le agregas el relleno. Una buena cantidad de queso con más papa. Con la papa tenemos que hacer una tortilla así como la hicimos ayer. Volvemos al mismo paso de sacar el almidón. Estas chicas argentinas tienen una pequeña obsesión con la papa, ya me di cuenta. Listo, antes de que se nos cocine la papa tenemos que aplastarla para que pueda quedar como una tortilla bien, bien pegadita. Y como se me olvidó, condimentarla. Permítanme, se me olvidó. Entonces lo voy a hacer aquí. Ok, aquí está la carne haciéndose. Mmm, huele delicioso. Vamos a ponerle este puré de tomate condimentado. Le voy a poner la albahaca ahorita. Ok, vamos a ponerles nuestra rica y delicioso. Mmm, relleno. Se ve rico. ¿Para qué negarlo? Yo te diré que, bebé, yo soy una mujer que cocina que te mueres. Te mueres de una sobredosis. Esparcido, mozzarella. Y me parece que es mejor idea ponerlo así, ¿no? Como tipo pizza. O sea, a mí me parece. No sé a ti te parece, pero a mí me parece. Y te voy a decir una cosa. Aquí es lo que a mí me parezca. Ok, vamos a esperar que esto se derrita un poco. Y le vamos a poner la tapa de papa. Le tengo fe a esto. Listo, tenemos la tortilla y tengo que hacer la prueba que hizo la chica. Crocante. Vamos a... Huele bueno, huele bueno. Creo que hoy en esta casa se come bien. La verdad es que en tiempo esta ha sido la que más ha tardado. Ha sido dificilísimo. Darle la vuelta. Cámbiala. Traya más papa. Ay, no. Pero esperemos que el sabor valga cada segundo. A ver. Está muy buena. Le doy un 9 de 10. Llegó la noche. Hay que comer. Una tortilla de trigo la vamos a cortar así. Y la rellenamos de tomate, aguacate, pechuga de pollo y queso. La pasamos por la plancha y ya la tenemos lista. Caramba. De verdad que una cosa que tú dices, Mariana. Cuánta perfección. En un solo trazo. Un solo golpe y ahí murió. Y aquí tengo todos los ingredientes. Pollo, aguacate, queso, tomate. Entonces lo voy llenando acá. Vamos con la doblación. Listo. Listo. Ay, no. Se me sale. Y listo. Muy bien. Ay, quedó muy tierno. Ok. Vamos a probar mientras veo mi serie de la noche. Está buenísimo y me encanta la presentación. Le voy a dar un 9 de 10. Muy bueno. De proteínas y grasas saludables. De huevo. Yogur griego. Y 100 gramos de atún. Un poquito de mostaza. 5 claras. También la vamos a agregar. Acompañas con 2 tortillas de harina integral. Más yogur griego. Siguiente día. Y en esta voy a fallar un poco y lo tengo que decir. No se consiguió el yogur griego y compré yogur normal y lo acabo de probar y es dulce. Pero no importa. De los inventos y las que hay en el mundo nacen grandes cosas. Yo estoy en mi pijama y realmente quiero quedarme así todo el día. No me quiero cambiar. Hoy solamente me voy a dedicar a ver TikToks. A comer TikToks. Ya. Aquí tenemos la yemita del huevo. La vamos a unir con el yogur dulce. Un poquito de atún. El señor del TikTok dice que esto tiene mucha proteína. No voy a aguantar tanto músculo dentro de mi cuerpo. Un poquito de mostaza. Vamos a agregar la clara del huevo. Que realmente a mí me parece un poco ridículo que lo hayas hecho así. En vez de hacer todo de un solo golpe el huevo con el atún y ya. Pero bueno, aquí no estamos para juzgar, ¿no? A mí me parece un poco ridículo. Pues sí, se supone que hay que echarle más yogur por arriba, ¿no? Se viene, se viene la aprobación. Más no está. Está extraño. Peores cosas he probado. Realmente sabe de huevo con atún. Mariana. Hay que seguir grabando. Hay que seguir grabando. ¿Qué hora es? Son las 7, pero tú sabes que aquí no anochece. No, no almorcé. Fallaste. Ay, bueno, será cena. Ay, pero espérate, ya va, tengo sueño. Era una siestita de 15 minutos y se convirtió en una siesta de 8 horas. Cuenta que la cámara no grabó audio, pero les voy a hacer un resumen de lo que hicimos. Presenté los tres ingredientes importantes que estamos preparando en esta receta que me encanta porque ese es el sentido de este video, que sea rápido, agilidoso. Y necesitamos huevitos, quesito y zanahoria. En estos momentos se está cocinando la zanahoria. También dije que no sé por qué se cocina la zanahoria antes, pero me imagino que es como para que esté más tostadita o no sé. Pero no importa porque en este canal se aprende. Aquí no nada más cantamos, no nada más bailamos, no nada más hacemos un on-tour, no nada más hacemos imitando fotos, sino que también aprendemos a cocinar. Porque somos multifacéticos. Espero que esto quede bien. Y vamos a hacer como una cachapita, pero de zanahoria. Lo esparcimos en nuestro sartén. Ok, vamos a echarle el mismo queso que hasta que no se me acabe no lo dejaré de usar en todas las recetas. Ojalá no se me haya quemado, ¿eh? Es como una cachapa, ¿eh? Los voy a matar a todos. No, mentira, pues voy a comer esto. Picamos esta cachapa de zanahoria. Muy bueno. No, si está rico. Listo, nos levantamos, no con tanta buena energía, pero aquí vamos a cocinar. Me van a disculpar a esta cara, pero hoy es domingo. Yo me paré tarde, yo me acosté ayer tarde. Yo no voy a hacer desayuno. Yo voy a hacer desalmuerzo y ya. Y una receta que se ve rica y se ve rápida. Y ya. Y si acaso cenaré. Vamos a ver si cenaré o no. Lo dejo. One egg. Menealo, menealo, menealo. Ay, estoy cansado. Hoy es domingo. Ya. Tampoco esperen tanto de mí. Estoy batiendo con una cuchara. Así estamos el día de hoy. Ahora le voy a poner un poco de quesito aún. Ay, yo no sé si ni siquiera si me voy a bañar hoy, de verdad. Yo ya hice lo que yo tenía que hacer. Cállate. Cuaca la cocina. Hoy es mi día de descanso. Pero los días de descanso también se comen. ¿Tú haces comida con amor? Sí. Metemos esto al alfrayer como hamburguesitas. Ahora sí. Les voy a ser completamente honesta para que ustedes vean que en este canal se hace un esfuerzo y no se dejan pasar las cosas. Ya esto lo había grabado y la cámara no grabó. Así que voy a tener que volver a armar esto. Tuve que hacerlo otra vez. Gracias, cámara, por arruinar mi vida de esta manera, mi carrera. Yo le voy a poner un poquito de queso crema a mi paquito de zanahoria porque me gusta como la idea. Así de sencillo. Allá obviamente tengo a mi persona de servicio que está lavando los platos. ¿Por qué alguien tiene que lavar? ¿Qué te diré? Una chef siempre tiene su asistente. No, mentira. Él quiso salir en la grabación. Miguel, tú eres así, pues roba cámara. Muchachos, es que yo cocino muy mal. Estoy esperando a que Mariana me dé algo de comida si lavo los platos. Ah, haberlo dicho antes, caramba. Ya te preparo tu taquito de zanahoria también para que laves todos los platos. La cocina también. Y la ropa. Ay, allá tengo una ropa sucia. Te iba a hacer algo a lo completo. Está buenísimo. Qué espectacular. 9 de 10, de verdad. Si acaso no un 10. Buenísimo. Ya anocheció y hay que hacer la cena. Ay, o no. A lo mejor me quedo aquí, acostada. Saludos. A cocinar. Ay, llegó la cena. Bueno, pero vamos a comer rico porque estos son como unos perros calientes, pero preparados de una manera distinta. Una manera de TikTok. Listo, aquí le estoy haciendo los rayitas. Ponemos los tocinos. Estoy usando tocino de pavo porque soy una mujer tan fit que te mueres. Ambro, tocino de pavo. Si has probado tocino de pavo, dale like. Y si no lo has probado, suscríbete. Ya te suscribiste o le diste like. Listo, continuamos. Compré las papitas. No me gusta tanto el picante, entonces las voy a utilizar así, pero el jalapeño que ella le pone al perro caliente, le voy a poner mejor pepinillo. Ya lo piqué, bebé. Te quedaste loco con mi velocidad, ¿verdad? Te quedaste loco con mi velocidad. Ya puse los pancitos a calentar acá, ¿ve? Redivinos. Ok, ya están las salchichitas, los panes y vamos a ponerle... Yo no sé qué le pone ella. Yo pienso que es queso crema. Ahora sí voy a poner la chachicha. Miren cómo quedó. Le di 27. ¡Ay! ¡Siete! ¡Ay! Por estar viendo para el frente. ¿Y ahora qué hago con mi pan mojado? Que panda me acaba de arruinar. Pero no es la tocineta. Te voy a matar. Por eso yo tengo que mudarme sola, vivir sola. En esta casa no puedo tener privacidad. Hija, me estabas diciendo que viviera contigo. Sí. Listo, le voy a poner un poco de tocinita. El tomate. Uy, hasta aquí llego. Ay, no. De hecho, papas yo creo que no me las voy a comer de verdad. Porque el jalapeño tiene un sabor de verdad bastante vinidante. A ver, señora, ¿qué tanto tiene el gusto yo limpiándome de la ropa? ¿Qué te diré? Alba, gente, gracias. A ver. Ahora es muy bueno. 10 de 10. Se nos fue la luz. Buenos días. Vamos a comer. Hoy amanecí hambrienta. Uno o dos huevos. Picamos una salchicha hasta sofreír en un sartencito. Agregamos el huevo. Luego le damos la vuelta y le ponemos salsa de tomate. La queso doble crema o otra salchicha picadita. Sabe muy delicioso. Ok, ya los huevos los puse aquí. Ya le eché la salsita. Me gusta que esta receta está súper sencilla. Es lo que queremos hacer en este video. Salchicha, quesito, salsa de tomate. Vertemos nuestra mezcla. Llegaron los momentos más cruciales de la vida. Voy a voltear la tortilla. Ya. ¡Eso! Bebé. Mirá de quién te burlaste. Mirá. Master Chef, llámame. Hay talento. Falta pollo. Vamos a ponerle la salsa de tomate. Mirá. Que quito. Cuando hay talento se nota, ¿verdad? Mariana. Guau, qué presumida. No, pero es que el talento se ve. Ya, déjame revisar algo. Ok. Había que sofreír la chachicha. Entonces vamos a quitarle la chachicha. Listo. Sofriendo la chachicha. Mirá qué pinta tiene esto. Muy delicioso. Ok, esto está caliente. Pero lo voy a probar. Me está rico, pero no tanto. Siento que también ya estoy aburrida de que casi todas las recetas tienen huevo. Entonces ya estoy como que va a estallar de huevo, por favor. Le doy un 5 de 10. Papitas con mucho sabor. Cortarlas en rodajas. Llevaremos a cocer crema de leche, pimienta, albahaca, orégano. Iré colocando las papas, salsa que preparamos. Jamón, queso. Y nuevamente agregamos salsa. Está la estufa. Y listo. Aquí ustedes no van a venir a juzgar mi ropa. Se lo estoy diciendo desde ya. Yo soy una mujer que trabaja en casa en algunos puntos de mi vida. Bueno, preparemos la salsa primero. Orégano, pimienta, ajo. Ok, tenemos que armar nuestro pisito de papas. Le ponemos un poquito de nuestra salsita blanca. Jamoncito. Ay, Dios mío, estoy sudando. Dos al mediodía en Ciudad de México. Y bueno, quesito. Continuamos con el procedimiento de papas. Yo así, como delicada, tampoco te suelo. Como salió, salió. Y si no salió, se... Ay, lo más rico. La tocineta. Mmm, se ve delicious, delicious. Mmm. Ok, viene la probación. La probación, la probación. Mmm, mmm. Buenísimo. Mmm. Salsa está increíble. No, que esta va a ser una de mis nuevas recetas favoritas. De verdad que está delicioso. Pero lo que no me gusta es que tiene como mucha papa. Yo lo acompañaría como con otra cosa. Uy, pero está muy rico. 10 de 10. Mmm, mmm. Ay, no. Les voy a ser muy sincera. La verdad es que quedé muy full con ese almuerzo. Y tengo mucha flojera de pararme a cocinar. Nos vemos mañana. ¡Mua! Empezamos poniendo una loncha de jamón cocido, queso, tiras de calabacín, pechuga de pollo al natural, lo enrollamos y lo llevamos a una fuente de horno. Queso rallado, un poquito de aceite, lo llevamos a la ferioleta de aire. Canelones saludables. Como mi airfryer es muy pequeño, lo voy a estar haciendo poquito a poco. Espero que esto no se me rompa, ¿ok? El calabacín. Vamos a ponerle un poquito de pollo. Listo. Lo vamos a poner en el airfryer. Todas las recetas llevan queso. Esto no me funciona para mi dieta. El queso da pepas en la cara, señores. ¿Cómo me han salido pepitas? Por tener ya una semana comiendo puro queso y huevo y toda esta cosa todos los días. ¡Ya, basta! Echamos un poquito de aceite de oliva. Pimienta. Y además, estamos súper... La cantamos. Le voy a quitar esto que tiene demasiada pimienta. Ahí medio, medio, medio se quitó. Listo. Vamos a meterlo en nuestro airfryer. Voy a poner 10 minutos. Ya sonó. Ya sonó la campana. Guau, se ve increíble. A ver, a ver, a ver, a ver. Está como para comérselo aquí y no lavar el plato. Vamos a ver, porque las recetas de ayer estuvieron muy buenas. A ver. Increíble. ¿Saben? El pollo relleno que es Gordon Blue, ¿sabe a eso? Espectacular. Grandes recetas de TikTok. Está espectacular. 10 de 10, definitivamente. Quiero hacer una denuncia pública. Estoy ya cansada de comer jamón y queso. Yo quiero que ya otra receta tenga otra cosa. Ofréceme más. Bueno, claro, obviamente el jamón y queso es por lo rápido, pero... Estoy cansada de queso, mamón, jamón y huevo y pan y todo tiene eso. Bocaditos. Rebanada de pan integral. Cortar con un cortapastas capa de pan y rellenamos pavo, calabacín y que sí. Vamos a cerrar los bordes por huevo batido, pues de maíz triturado. Listo, a disfrutar. Listo, aquí tengo el cereal. Lo voy a romper con esta naranja. Somos recursos, mi amor. Vamos a romper este pancito. Ya yo rompí este, voy a romper este. Bueno, después de que nos queda una arepita, me quedó bien fea, por cierto. La vamos a rellenar, mirá. Por cierto, no les había contado que no hice desayuno el día de hoy porque les voy a ser súper sincera. Ayer con las papas quedé súper, súper pulso. Partimos los huevos, que nos encanta partir los huevos. Sal. Ya que lo batimos bien y que hicimos un desastre en la cocina, cerramos acá lo más que podamos, ¿verdad? Ya sí. Tú y yo vamos a hacer un... Sí. Vamos a hacer un... Estamos en medio de una grabación y la estamos de daño. Panda, de verdad, grandes momentos. Listo, aquí está. Por fin estuvo listo esto. Ay, esta quedó más linda. Está rica. Le doy un 8 de 10. Ya estoy despierta, ya estoy lista, ya me bañé, ya me vestí, pero todavía no tengo hambre. Así que vamos a esperar unos minutos y me verán cocinando otra vez. Listo, ya tengo aquí los ingredientes hechos. Estoy tomándome un té porque me gustan las personas como me gusta mi té. En una bolsa. Pa' cuelar. Me estoy tomando un té porque en estos momentos estaba subiendo un mini ataque de ansiedad y me empezó a... El corazón, mareos y de todo. Bueno, en fin. Hay que continuar, señores. No podemos pararnos a echarnos a morir. Pata con pizza, pelas el plátano, al aceite lo aplastas, a la freidora una salsita roja de tomate, queso, mozzarella, el peperón, al horno hasta gratinarme. Los plátanos. Lo tengo aplastado. Lo voy a meter en el air fryer porque sí, es verdad que esto de freír y volver a freír, y volver a freír no me gusta. Entonces lo voy a meter mejor en el air fryer para hacer una receta más saludable. Vamos a esperar a que esto sea... Le ponemos la cosa encima. Ok, ya está crunchy, crunchy. Los vamos a poner un poquito de pasta de tomate. Voy a ponerle este quesito porque lo todo ya se me acabó. A ver, listo, estamos listos. Entonces vamos al air fryer. Aquí están, se ven buenísimos. La verdad le tengo toda la fe. Están increíbles, espectaculares. Este le doy un 10 de 10. Espectacular. Excelente, me encantó. Deliciosas tortitas zanahoria rallamos de avena, tres huevos, una cebolla, sal, perejil y una lata de atún. Se aplasta la mezcla, trozo de queso, sartén con aceite. Mira lo deliciosas que han quedado. No lo puedo creer que ya se está acabando este video. Esta receta se ve que es fácil. La zanahoria y la avena, la juntamos. Yo la voy a hacer con el air fryer porque no quiero hacerlo como tan frita y frita y fritura y fritura. Vamos con la cebolla y el cilantro. Perejil, perdón. Dale like si tú también te equivocas con el cilantro y perejil. Después le ponemos el atún y el huevito. One egg, two eggs, three eggs. Echémosle toda la lata de atún. Por cierto, ya se me pasó mi mini ataque de ansiedad. Gracias. Muy pocas veces me pasa. Realmente yo no soy una persona que sufra mucho de esas cosas. Pero de vez en cuando uno se colapsa. Vamos a hacer la bolita. Ella dice acá que hay que ponernos un poquito de aceite en las manos como para hacer las bolitas. Que nos queden bien, 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 bien compactaditas como unas arepitas. ¡Re lindo! Entonces le ponemos el quetito. Listo, aquí nos quedó. ¿Ahora cómo abro eso? No puedo. Eso, ¿eh? Para eso se hizo el cerebro, para pensar. Aquí está nuestra arepita. Le voy a poner 20 minutos. La última cena ha llegado. No lo puedo creer. Yo pensé que este video nunca se iba a terminar. Todos los que viven conmigo aquí en esta casa decían, Mariana, ¿hasta cuándo más o menos tú vas a soltar esa cocina? O sea, una semana cocinando. Me decían, bueno, ¿y tú te crees Mr. Beast? El video más largo del mundo. Me dijo Nando, grande. Es de verdad fácil, increíble. Aquí tenemos la croqueta. Está bien rica. Está crocante. Listo. Tenía que haberle puesto un poquito más de queso. Siento que le faltó atún. Tiene como mucho vegetal. Parece rica. Yo no me la comería así. La acompañaría con otra cosa. Con salsa, como lo pone ella, sino como una acompañante de la comida. O sea, esto y un Beast al lado, un pollito a la plancha al lado, algo así. Pero está bueno. Y esto es lo que me toca comer, así que... Conclusiones del video. No crean las recetas de TikTok. Nunca las vas a hacer en cinco minutos. No caigan en esa trampa. Pero lo bueno es que aprendes a hacer cosas nuevas y nuevas recetas que tal vez nunca hubieses hecho. Si te gustó toda esta semana comiendo recetas de TikTok, dale like y suscríbete para que yo pueda hacer más videos así. Pero esta vez con otros retos como por ejemplo, una semana comiendo comida de un solo color. Si quieres que coma por una semana de un solo color, suscríbete.